Tengo una idea. Si nos encontramos el cadáver de Nexus, pasamos del cadáver. What the fuck? What the fuck? Vamos a ver a qué te has matado. Tío, no podía reportarlo desde dentro, tío. He encontrado el cadáver de Seve justo donde se puede la mano a la izquierda. O sea, detrás de la sala de seguridad, Nexus. No conozco el mapa, así que... Vale, yo estaba mirando las cámaras, no he visto mucho, pero Day ha pasado bastante por la sala de electricidad. Yo estaba porque me dice que tengo que alegrar a la electricidad. Day no es, lo confirmamos que Day no es. Y Hostet tampoco es y os diré el por qué, hermano. ¿Es correcto que has hecho una misión arriba a la izquierda? Lo de mover la navecita. Correcto. Vale, podemos descartar a Hostet. Day no lo descarto, pero a Hostet de 100% lo podemos descartar. Yo lo voy a esquivar, si nadie vio nada más claro, no son argumentos. Yo lo voy a esquivarlo también, pero Day y Hostet tengo pocas dudas. Ahora me dirá el agua. Vale, claro. Me acabo de encontrar un cadáver. Abajo, a la izquierda, donde lo... Vos sabés... Pará, pará. Vamos a hablar, creo que yo y Rusito, ¿no? Estamos en las cámaras y Rusito. Pará, pará. Estamos así como en las garitas viendo las cámaras y justamente lo veo a vos y a Nefa pasarlos dos juntos. Y casualidad después alguien reporta el cuerpo a Nefa. Somos papito. Exactamente. Pasó Nefa primero. Nefa venía atrás de él y yo pensé que era el asesino. Y ahí se perdió la cámara. A los dos segundos reporta del cuerpo a Nefa. No lo he desgollado. No me habéis dejado hablar. Yo he visto a Hostet se va a darle el cuello al... A... Yo lo vi matar. Me encantaba porque hay nada convincente, ¿viste? No, yo lo vi matar. Nefa, no te mutees. Nefa, si encontramos el cadáver de Nexus, pasamos de él, ¿vale? Chicos, yo no sé mucho del juego, pero vi que Nefa hizo algo y se apagaron las luces. No sé si es algo circunstancial, porque no sé cómo ve la onda. Yo estaba en las cámaras y dentro de las cámaras había una fantástica camarita que enfocaba la parte de abajo, donde está el tema este del agua, y encuentro un cadáver muy, muy, muy podrido. Yo creo que hacía rato que había sido realmente asesinado. Así que no puedo decir nada más, compañero, hasta ahí lo dejo. El que haya visto algo más, porque ha portado. Yo creo que voy a ser el cordobés porque yo justo iba por el medio y él venía de la parte de abajo esa del agua. Así que... Yo estaba con Day. Yo estaba con cordobés, pudo haberme matado o no me mató, así que puede que no sea. Al principio he estado todo el rato contigo, ¿no, Day? Al principio... Es que por eso estaba diciendo que quizás fue circunstancial. El asesino seguramente será un experto, porque ha matado primero a Nexus sabiendo que era el detective. Entonces yo, si tengo que decir a alguien, diría que se verete. Pero ahí lo dejo, no puedo votar a nadie, ¿eh? No, es que... Yo voto a Skip, pues no te digo ni tu puta idea. A ver, lo primero que voy a decir, José... Hostet, para jugar así, hostet coge, apaga el ordenador y vete a dormir, ¿vale? Hombre, claro que ha sido Nefa, si me está partiendo la caca, digo... Y está hostet delante, viendo cómo lo mata y no hace nada, ¿sabes? Claro, porque me está partiendo, me está partiendo la situación, digo, ¿qué pasa? Literalmente estaba el hostet mirándole al Nefa a un centímetro de los ojos y dice... ¡Ay, ay, ay! ¡Dey, al principio no te he matado! ¿A que sí? Tienes razón, Nefa, que tienes razón. ¡Jajaja! ¡Una! ¡What the fuck?! Justo estaba en la sala de... De donde... Bueno, de administración al lado y he visto que habían dos muertos ya, ¿sabes? Y digo, voy a reportarlos, porque si no eso se va a acumular ahí, va a olor a podrío. Yo he hecho una misión con hostet... Yo estaba con Nexu y después fui a las cámaras. Y después me encontraba a Day, así que Day no creo que haya sido. ¡Qué equipe! Sí, tengo dos, tengo dos. Tengo que pensar, no le cuento más. Y puede ser Nexu, eh, también te lo digo. Empezamos siempre. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Toma, no! ¿Cómo te he pillado? ¿Me jodas, tío? ¿En serio? Cuéntanos tu historia. ¡Caso cerrado! Sí, caso cerrado. El que te va a hacer a ti en la cárcel asesino. ¿A mí por qué? No te he visto matarlo. ¡Lo vieron todos, por Dios! ¡Ven, que vi muerte! Vale, ¿quién fue? ¿Quién fue? Se ven, se ven, se ven. Está ahí detrás, se ven. Estaba haciendo la misión de este que tienes que buscar la nave. ¡Hola! ¡Que sí, cojones, que es verdad! Estaba haciendo la misión de matar la madre que parió al despañado. ¡Chabón! ¡Disimulao un poco! Estaba saliendo de la puerta… ¡No lo habéis encontrado vosotros antes, la situación! ¡Otto! Me he puesto de encontrar un cadáver y había la sombra de alguien por abajo. O sea, en la zona de la derecha… ¿Quiénes estábamos juntos ahora? Yo estaba en el cohete ese. Estaba Hosted, estaba yo y creo que estaba Rus. Yo estaba oyendo en el cohete. Yo creo que… Mira, escúchame, escúchame. ¡¿Por qué siempre yo?! Estaba bajando a la sala de enfermería, iba a hacer lo del chequeo, he tirado un poquito para atrás y he visto a alguien matar a una persona que ha pasado por detrás de Hosted, pero no he visto exactamente quién era. Hosted no era porque estaba en lo del cohete. Mira, les voy a exponer muy fácil, ¿vale? O sea, estábamos Nefa, Zebe y yo haciendo misión de este lado. La cosa tuya es la típica de que te encontraste que lo mataste rápido, no sabía qué hacer. Y antes de huir, voy a cruzar el cuerpo y voy a cruzar a alguien. ¡Para mí el hecho, venga! No, Rusito, no me traigas la fija, no me traigas la fija porque yo no he sido el calabando. Si no es Nexo, me tiro yo de la nave. Me tiro yo de la nave. Pues te tiras tú primero, listo. No, no, pero primero tira el cordobés, que es el asesino. Yo creo que es el cordobés, sí. Cordobés, asesino. ¡Pero defendete, cordobés! Bueno, está bien, vamos a hacer dos cosas. Primero, gracias por la defensa, gracias al abogado y al ando de la puta que parió. Pará, pará, pará. ¡Malísimo, Matz! ¡Dos! ¡Dos! ¡Me ha vuelto a Hostel! ¡Asesino de... ¡Está clarísimo! ¡Es Rusito, es Rusito, está clarísimo! Estábamos todos juntos, barranos. ¿Has sido desesperado? La estrategia de echar al culo a otro, porque estábamos todos juntos. Y la verdad es que... ¡Qué hijo de puta de... Lo primero que hace... ¡Me mata! ¡Me mata y se arma una historia de que lo vea el otro, de que lo vea aquel, de que... ¡Hostel, no es porque lo vea para allá! De que... ¡Hijo de puta! Pero estaban todas... ¡Hijo de puta! A ver, Cordobes, hijos, está tequiendo. Recuerda que no hay sursa de naranja, ¿eh, chicos? Bueno, chavales... Lo he visto. He visto al asesino porque estaba mirando las cámaras. Voy a dar una oportunidad para que salga, bro. Tienes tres segundos, os lo digo yo. Una. Se ve. Dos. Y tres. Muy bien, perfecto, perfecto, porque no tengo ni idea, porque estaba mirando justo lo de las vidas y una vida se ha muerto, pero bueno. Igualmente, ya te digo yo que estoy. Yo estaba en el cohete, quedé ahí, quedé ahí. So, vos, vos siempre haces lo mismo, chavos. Sale en el reporte y empezás a hablar de todo, boludo. Eres tú, de ahí, porque tienes todas las expectativas que eres tú. Porque podía ser el Cordobés, pero no ha sido él. Ah, soy yo porque sí. Así que por descarte, eres tú. No me activo tú y yo. Lo voy a decir en el ojo echado, ha sido tú, ya verás. Quedaos con estas palabras, eh, chicos, del detective. Quedaos con estas palabras. Vale, a ver… Solo hay un tonto en esta vida que es capaz de hacer… De creer que yo soy tonto para no ver cómo Hostet ha matado a un tío en las cámaras pensando que no lo estoy viendo. Perfecto, entonces ya sabemos que es Severete. Hostet, a ver… ¿Esto le murió? Hijo mío, te voy a ser sincero. Te estoy viendo por las cámaras. Estoy dando vueltas, viendo cómo estás dando vueltas sin hacer nada. Absolutamente nada. ¿Vale? Tengo unas tareas hechas. Sí, mirando habitación por habitación a ver si hay gente. Y justo me pongo a disimular, haciendo como que estoy viendo las cámaras. Vienes y te cargas a un tío en mi cara y te pones ahí. No ha pasado nada. Sinceramente, no me voy a defender porque sé que es Severete. Si me quieres echar, echadme. A ver, Sebe, si lo has matado tú, me estás echando a mí el muerto. Pues nada, echadme y veréis cómo es él. Me voto yo a mí mismo para que veáis que no soy yo y veáis que Severete. Vota… Ya sabes quién es. Perfecto, hermanos. Tal que no me voy a defender cuando sé que no soy yo. ¡Nexus! 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 Vota a Nexus. Vota a Nexus. Bueno, bueno, bueno… ¿Tú o Day? Sí, los huevos. Ya te lo digo yo que sí. Sí, claro. Porque Day controla tanto las luces, ¿no? Sí, sí. Venga, Severete al pozo, hermano. Es increíble. Vaya, 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 vaya. ¡Hola! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dévenido! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, Dios mío! ¡Eres un guaro! A ver, voy a confiar en vos. Me quedo acá con vos. ¡No! 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 ¡Sepárate! ¡Sepárate! ¡Sepárate de él! ¡Sobo! 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 ¡Cantadísimo! Ya sé quién es, ya sé quién es. Day, escúchame. ¡Ey, escúchame! Nos acaba de pegar la bronca por hablar aquí, ¿eh? ¡Ey, escúchame! ¡Qué patinio más pano! ¡Ven una s*** a la calle, sucio! Nos hemos tenido más y menos. Sí, dos veces, ¿eh? Las dos que me mataste. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja, ja! Sois tontísimos, pero nivel 500. Os lo digo en serio, ¿eh? ¡Ah! ¡Eh! Dejadme un segundo, por favor. Dejadme un segundo, por favor. Posiblemente estamos, ¿vale? Estamos ante una situación impresionantemente increíble en la cual Hostel literalmente es completamente ciego. ¡Completamente ciego! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJKJJJJJJJJJJJJJJJKJJJJJJJJJJJ